Muchas gracias. Estoy súper contento de estar por primera vez aquí en Zacatecas y volver a estar en México hacía tiempo que no venía por acá. Estoy contento y espero que el programa que le tenemos pues sea de su agrado. Le doy gracias al gobernador y su familia. Le gustaba la música mía. Yo creo que el hermano de él pues mientras más tomaba más mejor yo sonaba. Y por eso es que le gustaba la música mía. Estoy muy contento. Le dedicamos este show a él, a su memoria y viene de buena familia. Y gobernador, muchas gracias por invitarme a este gran festival y a todos los que están envueltos en invitar a los artistas aquí. El licenciado Gustavo. Gustavo se me olvidó el apellido, perdóname. Pero muchas gracias por invitarnos. A todos ustedes y este gran público, gracias por estar aquí conmigo. les tengo un chiste corto ahí. ¿Sabe cómo se dice violación en africano? Calímbate tumba. Bueno, gobernador, para la próxima campaña, use ese chiste, ¿sabe? Tiene mi permiso. Sus canciones vendrán. Tengan paciencia. Con paciencia todo, todo se logra. Yo era, como yo me llamo, el Ricky Martin de mi tiempo. Yo puedo decir sinceramente que yo pues le di la competencia también a Luis Miguel. ¿La están pasando bien? Y quiero decirle que si se toman algunos tequilas yo voy a sonar mejor. Y después de ustedes nadie. Yo tuve una gran inspiración en mi vida que fue mi madre. Ya el Día de las Madres se está acercando y yo espero, ¿verdad? Que todos los que tengan sus madres vivas, que le digan que lo mucho que las aman, que las quieren. Porque va a llegar el día en que ustedes no van a poder decirle a su madre que la aman, como me pasó a mí. Cuando mi madre murió, pues se dejó un vacío muy grande. Y sí, uno tiene cicatrices y cosas, pero siempre, eso nunca se le va del sistema a uno. Mi madre me enseñó a ser independiente. Mi madre me enseñó a vestirme, me enseñó a hacer todas las cosas que un hombre tenía que hacer para sobrevivir y otras cosas más. También me enseñó a cocinar. Cosas que yo le agradezco. Porque a mí me gusta la cocina, me gusta cocinar. Yo no hago muchas entrevistas porque siempre me hacen las mismas preguntas. Y ¿dónde naciste? Ya ustedes saben dónde yo nací. Siempre hacen las mismas preguntas. Aunque quiero decir que ayer yo tuve una conferencia muy buena, aunque algunos de los periodistas de anoche querían meterme en polémica preguntándome sobre Ricky Martin y cosas así. Y yo pues yo le dije la verdad que yo no me... Ricky Martin es amigo mío. Y si Ricky Martin es feliz, como él quiere vivir su vida, ¿quiénes somos nosotros para decir nada? Que sea feliz, que sea alegre, que bailen y que sea feliz. Eso es lo que... No solamente a Ricky Martin, pero a toda persona yo le deseo felicidad. Bueno, lo que quiero decir con esto es que siempre me preguntaban que cómo era el ser no vidente. Y claro, la sociedad pues siempre tiene el concepto de que la persona no vidente vive en la oscuridad. Y eso no es verdad. Yo de mi parte sé cuando es noche, cuando es día. Yo sé todo lo que uno tiene que saber para sobrevivir. Y entonces pues yo le escribí esta canción a mi madre. Estaba haciendo un especial en Puerto Rico sobre mi vida. Mi madre pues participó en el especial. Por cierto, yo no puedo escuchar el especial mucho porque cuando llega la parte de ella pues me he desvarado por dentro. No puedo escucharla porque me hace falta... Me hace falta. Y perdonen que yo hablo mucho, ¿sabes? Yo creo que fue la hierba que me fumé. Ay, no hubiera dicho eso. Ahora el gobernador me manda a arrestar. No, 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 señor gobernador. Yo le prometo compartir con usted. Los quiero mucho. Los quiero. Por eso yo hablo como hablo, porque tengo confianza en ustedes. Ustedes han sido tan buenos, un público tan bueno. Los quiero mucho.